La legendaria banda Caifanes sigue conquistando al público con su música. Le preguntamos al bajista Saborromo si pronto dirán adiós. Caifanes puso a cantar a los más de 30 mil asistentes que se dieron cita para disfrutar de su música en un popular festival de Querétaro. Pero después de tantos años arriba de los escenarios, Caifanes demostró una vez más que sigue siendo una de las bandas de rock favoritas. Bien, siempre muy bien. Querétaro debe ser como mi tercer hogar. La experiencia de ayer de Porzo GnP fue increíble, tanto con el telefónico como con Caifanes. Y por la respuesta de la gente, espectacular. Saborromo, bajista de la agrupación, reveló si es que en los últimos años han sentido que la gente se ha olvidado del rock nacional. Que de pronto mucha gente como que perdió un poco el espíritu antropológico. Y entonces el hecho de que no estén necesariamente como en las listas de popularidad. O esto no significa que las bandas no estén activas. Pues te hablo de que hay disco nuevo de Rostros Ocultos, disco nuevo de Con peligroso, celebrando 40 años. Próximamente viene el disco de Cecilia Tuscenta, nuevo disco de María Barracuda, hay nuevo disco de las víctimas de Socorro Cerebro, hay nuevo disco de Los Amantes de Lola. Próximamente saldrán un par de tracks de Neón. Están pasando muchas cosas, ¿no? Yo en todo caso le pediría al público eso, que se echaran un clavadito para que vean que más que estar pretendiendo que las bandas resucitan. Y esto pues que las bandas no hemos dejado de trabajar. Finalmente confesas que los integrantes han pensado que este proyecto tan importante que es Caifanes podría terminar. Yo quiero pensar que sí, pero no está cerca. Sabo, muchas gracias. Así te olvidas, todo tiene fecha de caducidad, ¿por qué nos hacemos? Pero la verdad es que estos ocho años han sido divertidos, entrañables, lo hemos pasado muy bien. Finalmente aparecen heridos después de un largo tiempo, vamos a entrar al estudio pronto, a hacer otra canción. Y pues adecuándonos a cómo funciona el tema de la comercialización y de la presentación de la música el día de hoy. Mira, ellos, aguante que con quien tenían problema hace muchos años y que de hecho salió del grupo fue con Markovich, con el artista. Aquí cuando te hablo de cómo la química se ve en un escenario, ¿no? Y cómo se ve la tensión. Ahora que, bueno, que retoman esta carrera, ya después de 25 años vuelven a lanzar un sencillo que se llama Heridos, que es un canción o no, y no creo que se vayan a separar. Por lo pronto. Es una de las bandas más emblemáticas que hay del rock en español y sobre todo de México, ¿no? O sea, cuánta gente ha dedicado horas, canciones, serenatas, romances, noches de pasión, conciertos, esta bandota. Me encanta. Saúl también se ha convertido en un activista, en un líder de opinión muy, muy importante para millones de latinoamericanos, además de su música. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias.